Noticias de verdad con Alfonso Javier Márquez. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, soy Carlos Luevanos y le doy la bienvenida a este su programa C7 Noticias de Verdad, en donde le presentaré la información más importante acontecida en Jalisco en las últimas horas. Como a diario, un equipo de reporteros acudió a este lugar de la noticia para traerle a ustedes los detalles y termino su día bien informado. En solo 30 segundos, dos elementos de las fuerzas especiales descendieron de un helicóptero en pleno vuelo y rodearon una aeronave en el aeropuerto de Guadalajara. El motivo, un simulacro. Esta información se la presentaré un poco más adelante. La Comisión Nacional del Agua informó que habrá lluvias fuertes en Jalisco ante la cercanía y posible llegada del huracán Carlos categoría 1, ciento setenta y cinco kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y se desplaza hacia el oeste noroeste a siete kilómetros por hora, con vientos sostenidos de ciento cuarenta kilómetros por hora y rachas de ciento sesenta kilómetros por hora. Al menos diez estados se mantienen alerta, entre ellos está Michoacán, Colima, Guerrero y Nayarit. Y en estos momentos, en la costa de Jalisco, está Zulema Sandoval, quien pues nos trae todos los detalles de lo que sucede, ahora sí que en el momento exacto de la noticia. Zulema, ¿Cómo estás? Muy buenas noches, te saludamos desde Guadalajara y hasta Puerto Vallarta. Carlos, ¿Qué tal? Muy buenas noches, pues así es, como lo mencionas, ya es como parte del monitoreo que se ha estado haciendo durante el día, se mantiene constante el trabajo del Comité Científico de Protección Civil aquí en Puerto Vallarta, monitoreando, como lo mencionas, el huracán Carlos, categoría uno. El día de hoy tuvieron una reunión con el fin de evaluar y conocer las condiciones que se presentan actualmente con este fenómeno, cuyo pronóstico de trayectoria ha cambiado en las últimas veinticuatro horas. De acuerdo a lo señalado por el meteorólogo Víctor Cornejo, el huracán Carlos presenta un avance lento de siete kilómetros por hora y se encuentra asociado a otros sistemas atmosféricos de baja presión. Explicó que con base en datos proporcionados por el sobrevuelo de un avión cazado a huracanes, se pronostica que la trayectoria del meteoro será más alejada de la bahía y de la zona costera. Se prevé que para las siete de la mañana de mañana jueves se ubique del día jueves, perdón, se ubique frente a cabo corrientes con velocidades de viento menores a los cuarenta y cincuenta kilómetros por hora aproximadamente. Los efectos de viento y oleaje no serían relevantes para la región, pero sí pudieran presentarse lluvias a través de las próximas horas. Una vez pasando este ciclo, su flujo trasero generará condiciones de humedad más altas y esto podría ocasionar tormentas de desarrollo vertical, por lo que en dos o tres días más se prevé si tengan tormentas achubascadas. La lluvia esperada para la zona han acumulado por los próximos días es de entre cien y ciento cincuenta milímetros y en la zona de la sierra de doscientos milímetros de lluvia por metro cuadrado. Y aunque la trayectoria del huracán Carlos cambió, la capitanía de puerto mantendrá cerrado en su totalidad el puerto para la navegación, además de que fue cancelado el arribo de un crucero el día de mañana, el Carnival de Miracle, programado para arribar a esta ciudad, como te menciono, mañana miércoles, ante la proximidad de este huracán. Esto también ocasionó que las embarcaciones menores tengan prohibido la salida fuera de la bahía y se estará monitoreando por los próximos días hasta que la capitanía dé por determinados los efectos de este fenómeno meteorológico Carlos, además de, como lo mencionábamos, otros sistemas atmosféricos que están afectando el temporal de lluvias en esta zona costera. Muy bien, oye Zulema, en estos momentos llueve en Puerto Vallarta? Está comenzando una ligera llovizna, se espera que sí por la tarde noche se estén presentando algunas tormentas, incluso se habla de que se presentarán tormentas eléctricas por la madrugada de mañana miércoles. Muy pendientes entonces sobre lo que sucede en Puerto Vallarta ante la llegada de Carlos, a estar atentos a las recomendaciones, principalmente a los habitantes de Puerto Vallarta, que imitan las autoridades, en este caso la Unidad Estatal de Protección Civil y Bombearos Jalisco. Zulema, buenas noches y gracias por tu reporte. Muy buenas noches, Carlos, hasta luego. Gracias. En más información les doy a conocer que la Secretaría de Salud Jalisco refuerza la presencia de sus brigadas en las costas del estado ante el paso del huracán Carlos. Un total de 60 brigadistas de la Secretaría de Salud Jalisco ya trabajan coordinadamente con autoridades municipales de Protección Civil de Puerto Vallarta y Cihuatlán para hacer frente a las contingencias que se presenten ante el paso del huracán Carlos, informa el titular de la dependencia, Jaime Agustín González Álvarez. Que el agua esté clorada, que la gente esté preparada, ayudarle a Protección Civil, a que tomen las medidas pertinentes, que se preparen con agua, que se preparen con un botiquín de cuidados, con lo mínimo que puede tener cualquier hogar para que estén al pendiente, ¿no? Digo, más vale prevenir en estos casos que luego tener consecuencias. Agregó que antes, durante y después del paso de huracanes, el personal de la Secretaría pone total énfasis en prevenir enfermedades gastrointestinales y contagios de dengue. Y lo que estamos haciendo es prever cualquier impacto que pudiera suceder. ¿Qué es lo que viene después del impacto en materia de salud? Lo que pueden ser procesos infecciosos. Por un lado, los tardíos, como podría ser el dengue, y por otro lado, los agudos, como podrían ser las diarreas. Indicó que, de ser necesario, la dependencia mandará a la zona costa de Jalisco a los brigadistas que necesite la población. Carlos Ruévanos, C7 Noticias. Y también en donde hubo afectaciones fue en las salas de juicios orales en Puerto Vallarta. Las salas de juicios orales en Puerto Vallarta se inundaron luego de las lluvias intensas por el huracán Carlos que azota el territorio jalisciense. El presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Luis Carlos Vega Pámanes, espera que no haya daños en el equipo tecnológico de cómputo, audio y video. Puerto Vallarta, con estas lluvias, se volvió a meter el agua y tenemos muy serios problemas con las filtraciones de agua y estamos muy preocupados porque a raíz de esas filtraciones se vaya a descomponer o a perder el equipo de cómputo con un valor de más de cuatro millones de pesos. Afirmó que el Poder Judicial ya envió un oficio a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública para su conocimiento. Explicó que en los distritos de Tepatitlán y Lagos de Moreno, donde entrará en vigor este sistema oral a fin de mes, ya tienen capacitados y designados a seis jueces de oralidad y que en esas poblaciones las obras van viento en popa para terminar en tiempo y forma. Julio Ríos, C7 Noticias. Y luego de las recientes lluvias en Extipac, municipio de Zapopan, aparecieron grietas que ponen en riesgo a sus habitantes, según los reportes de los especialistas. A pesar de eso, los vecinos de la zona se niegan a dejar sus casas. Una tercera grieta apareció en la colonia Ángeles de Nextipac, en Zapopan, tras la tormenta nocturna de lunes. La nueva grieta se ubica en las calles Violeta y Obelisco. El área es resguardada por bomberos y policías municipales. Sin embargo, la mayoría de los vecinos se negaron a dejar sus hogares. Tal es el caso de Genara López Arroyo. Como le digo, ¿a dónde se va uno? O sea, no tiene uno donde meterse, donde vivir, ¿a dónde? Entonces uno sí quisiera salirse, pero pues, ahora sí que, ¿a dónde? Los Ángeles de Nextipac es una colonia irregular que comenzó a crecer hace 11 años en una zona decretada como polígono de riesgo desde 1994. La colonia es hogar de unas 400 familias que viven preocupadas por su patrimonio y seguridad, señala la representante de colonos, Rocío Adriana Álvarez Plasencia. No, nos han comentado que hay 11 viviendas afectadas directamente que son los que tienen que evacuar y que hay un polígono de riesgo que está por determinarse y es lo que van a pues sí, a comentarnos a nosotros para ver cuántas familias pueden habitar y cuántas, ¿no? A la fecha hay 11 familias apercibidas. Autoridades municipales realizan estudios geológicos para determinar el origen de las grietas y por lo pronto mantienen varias cuadras acordonadas. El número de fincas afectadas puede incrementarse al aumentar el perímetro de riesgo en torno a las grietas. Las imágenes son de Israel Carvajal. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Y el gobierno de Jalisco analiza la posibilidad de declarar como zona de emergencia el poblado Ángeles de Nextipac en el municipio de Zapopan luego de la aparición de una tercera grieta. Así lo informó el secretario general de gobierno, Roberto López Lara. La vamos a evaluar si entran en este en este método, lo vamos a hacer con mucho gusto para apoyo de todas las familias. En tanto, autoridades de Zapopan se reunieron con los vecinos y les informaron que ya trabajan coordinadamente con el CIAPA y pusieron en marcha a diversas acciones de forma conjunta para resolver el problema a la brevedad. Cambiamos de municipio porque en Guadalajara también hubo afectaciones por las lluvias registradas en los últimos días y hasta el momento la colonia Providencia es una de las más dañadas. La zona de Providencia en Guadalajara fue la más afectada por la reciente tormenta. De acuerdo con datos de la Dirección de Ecología, solo en esa zona se atendieron 40 reportes por árboles caídos. El presidente municipal, Ramiro Hernández García, detalló que por fortuna, en lo que va del temporal de lluvia, no arroja víctimas mortales en la ciudad. Las lluvias nos han pegado muy duro, tuvimos algunos problemas sobre todo con árboles en la zona de Providencia que fue donde más intensa fue la lluvia. No tenemos mayores daños, entiendo que hubo por ahí la afectación de algunos vehículos, pero afortunadamente no tenemos pérdidas que pudieran ser más delicadas, más graves. Descartó emitir declaratoria de emergencia en Pueblo Quieto y es que indicó que el municipio ya entregó apoyos de enseres domésticos a las familias afectadas por las lluvias, sin embargo, no descartó la posibilidad de reubicar a los vecinos de esa zona. Con imágenes de Francisco Lee, Carlos Buébanos, C7 Noticias. El Ayuntamiento de Guadalajara espera la visita de 220 mil personas en panteones del municipio para este fin de semana con motivo del Día del Padre. Con motivo del Día del Padre, la dirección de Panteones de Guadalajara montará un operativo especial de resguardo en los seis cementerios que hay en el municipio los días 20 y 21 de junio de las 8 a las 17 horas. Serán 14 dependencias las que participan en el operativo, para la protección de aproximadamente 220 mil personas, informó el titular del área, Fernando Reyes García, quien hizo algunas recomendaciones a los ciudadanos. Las recomendaciones a los visitantes son respetar las áreas restringidas y acordonadas, evitando mover los listones de precaución por su propia seguridad. Evitar sentarse o permitir a los pequeños subirse a las tapas de las tumbas. La fragilidad aunada a que son resbalosas podría ser causas de accidentes, además que algunas de ellas están también en mal estado. Además informó que en los panteones Guadalajara, Mezquitán y Jardín se instalarán módulos de tesorería municipal para aquellas personas que están atrasadas en los pagos de sus propiedades y quieran ponerse al corriente. Cecilia Cerna, C7 Noticias. Por cierto, la actual administración de Guadalajara entregará cuentas claras al nuevo alcalde, especialmente en lo referente a la deuda del municipio. Aunque sin precisar cifras, el presidente municipal de Guadalajara, Ramiro Hernández García, indicó que su gobierno dejará a la nueva administración un adeudo moderado y que no representará ningún problema. El alcalde dijo que ya tuvo un primer acercamiento vía telefónica con Enrique Alfaro Ramírez. Vamos a tratar de entregar de manera ordenada para que los asuntos que están en marcha puedan continuar sin ningún contratiempo y que sobre todo el relevo de la administración no se convierta en un obstáculo para el funcionamiento de la administración nueva. Vamos a entregar una deuda menor que la que recibimos. ¿De cuánto será? Vamos a ver cómo cerramos. Estamos en eso. Estamos tratando de cuadrar números. Nos faltan tres meses y medio. Detalló que la entrega de recepción se realizará de una manera ordenada y transparente. No tenemos ningún interés ni de esconder ni de manipular ninguna información. Yo creo que es iluso pensar en que se puedan hacer cosas indebidas ahora para que luego se descubran en el tiempo que viene. Tenemos que actuar de manera correcta. Con imágenes de Francisco Lí, Carlos Lóevanos, C7 Noticias. Y tras permanecer cinco días en prisión por participar en un supuesto acto de corrupción, dos trabajadores del área de inspección y vigilancia de Guadalajara fueron liberados tras pagar una fianza. El presidente municipal, Ramiro Hernández García, advirtió que no se tolerarán actos de corrupción e indicó que los ex inspectores, Carlos Enrique Maldonado y José Antonio Ortega, están bajo investigación y permanecen separados de sus cargos. Lo que no vamos a permitir es ninguna acción que solape o que promueva o proteja algún acto de corrupción. ¿Es la separación del cargo? Sí, desde luego, desde la separación del cargo hasta una sanción. Y autoridades de seguridad trabajan para mantener la tranquilidad de los turistas que arriban a Jalisco por aire. Para ello, realizan simulacros para atender posibles situaciones de emergencia. A las 10 horas de este martes, el helicóptero de la Fiscalía General de Jalisco se hizo presente en el área de vuelos de la Terminal 2 del aeropuerto de Guadalajara. Fue parte de un simulacro de secuestro de una aeronave. En menos de 30 segundos, 12 elementos de las fuerzas especiales descendieron del Black Hawk en pleno vuelo y rodearon la aeronave en conflicto. En un simulacro se sigue tal cual el protocolo que se debe realizar durante un episodio de este tipo. En este caso, el secuestro de un avión. Se hacen presente todas las autoridades involucradas, desde la Cruz Roja, Protección Civil, también la Fiscalía General del Estado de Jalisco y el propio Ejército. Desde su apertura a la fecha, no hay registro de secuestro en ninguno de los vuelos que llegaron al aeropuerto internacional de Guadalajara, manifestó el director de Relaciones Interinstitucionales del Grupo Aeropuertorio del Pacífico, operador de la Terminal, Luis Huerta Vélez, pero que siempre hay que estar prevenidos con simulacros. Hay que tenerlos por normas tanto nacionales como internacionales, digamos siempre existe una posibilidad y hay que saber cómo reaccionar ante esta posibilidad. Señaló que lo común es activar el código de alerta por amenaza de bomba, pero que es el protocolo que se emprende para cualquier maleta, mochila o bolso olvidado. Con imágenes de Sergio Lague, Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Es momento de hacer una pausa, pero al regresar, hoy Jalisco celebra 192 años de su creación, tiempo en el que se ha convertido en uno de los estados más prominentes en México, cuna del mariache y el tequila. Noticias de verdad con Alfonso Javier Márquez. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vámonos con más información y es que Jalisco cumplió 192 años de su fundación como un estado libre. Jalisco se creó en medio de una época convulsionada por los vientos independentistas, un 16 de junio de 1823. Jalisco, con X, estaba conformado por 28 municipios en su génesis y adherido a la federación a través del Pacto Federal del Anáhuac. El nacimiento de Jalisco surge a raíz de todo un proceso de revueltas, de situaciones que venía viviendo lo que era el reino de la Nueva Galicia. El territorio de Jalisco era el promotor de esta federación y en 1823 se da ya lo que es la concretización de este proceso mediante un mando que así lo expresa. El acta que crea el estado se resguarda en el archivo municipal de Guadalajara, señala el historiador Luis Gerardo Mercado Uribe. En el mes de junio de 1821 es cuando se lleva a cabo lo que es la creación, ya lo que es la firma de lo que es el acta de independencia y que se divulga aquí en lo que es en la ciudad de Guadalajara. La creación de Jalisco no fue bien recibida por diferentes sectores. La aceptación de nuevas normas y reglamentos encontró resistencia por clases prominentes. De hecho debía haber habido resistencia como en todos los procesos independentistas, en todos los procesos revolucionarios, porque hay que ver, hay que darnos cuenta que la sociedad está constituida por diferentes sectores sociales, por diferentes sectores económicos, que se van a ver unos afectados, otros beneficiados, quizá la mayoría de las veces van a ser sectores afectados porque va a cambiar un tanto su estatus político, social, quizá hasta cultural. Los primeros años el común de la población de Jalisco ignoraba de la conformación del nuevo estado. Se colocaban avisos en los portales de Palacio de Guadalajara para difundir esta y otras decisiones de los representantes de la población. De hecho, en las actas de Cabildo se menciona que bueno, se 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 hable a los cuatro vientos, esto yo lo considero más como un festejo ya de la propia ciudad, se hable, se diga cuáles son estos estos privilegios que se está a los que está llegando esta nueva organización y cómo es que se va a vivir. La mayoría de la gente, la mayoría del ciudadano no se podrá percatar de esta de esta información porque se va diluyendo en lo que es la historia de la ciudad. Durante su primera década como entidad federativa, Jalisco tuvo una decena de gobernadores, vicegobernadores y mandatarios impuestos por la milicia, pero los tiempos de revueltas y conflictos tardaron décadas en asentar una sociedad pacífica. Un nombre en específico no creo que exista porque pues todos en su conjunto van a ir formando esta esta nueva forma de gobernarse, de vivir unos con otros. Jalisco cumple 192 años de su creación este 16 de junio. Las imágenes son de Israel Carvajal, edición Rubén Navarro, Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Y con una sesión solemne, el Congreso del Estado en conjunto con el gobierno de Jalisco y el Poder Judicial conmemoraron esta fecha tan importante para la entidad. Jalisco cumplió 192 años de ser un Estado libre y soberano. En sesión solemne en el Congreso del Estado, los tres poderes refrendaron el compromiso de fortalecer la justicia, la prosperidad y la democracia. En representación del Legislativo, el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco puntualizó que hoy más que nunca el Estado requiere unión. Conmemorar tan importante suceso no solo atañe a los que vivimos o nacimos en el Estado, porque nuestro Estado es bastión de la República, cuna del federalismo y sostén del municipio libre. Recordó que el 16 de junio de 1823, Jalisco nació como Estado. Fue el primero en lograr su autonomía, dejando atrás el colonialismo y el imperialismo. Ahora, con la responsabilidad que nos legó la historia, es nuestra obligación seguir promoviendo el respeto por la autonomía de los Estados y de los municipios. Valores básicos del auténtico federalismo, apoyados por la competencia legadas por los Estados a la Federación. Honremos esas gestas heroicas que hicieron de Jalisco lo que es hoy. Un Estado libre, autónomo y soberano. Autónomo y soberano de la Federación de México. Enhorabuena. En el recinto legislativo estuvieron presentes durante este acto solemne el secretario general de gobierno y representante del Ejecutivo Estatal, Roberto López Lara, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Luis Carlos Vega Pámanes, y otros funcionarios públicos. Con imágenes de Ariadna Quesada, Julio Ríos, C7 Noticias. En el marco del aniversario de Jalisco como un Estado libre y soberano, continuamos con la búsqueda de los restos de su fundador Prisciliano Sánchez. Esta es la segunda entrega de un trabajo especial para encontrar los restos perdidos desde el siglo XIX de este personaje. Fue un decidido partidario del movimiento federalista. Se opuso al establecimiento del imperio y a la coronación de Agustín de Iturbide. Publicó el Pacto Federal de Anáhuac. Al frente del grupo de diputados liberales del Congreso, se encargó de redactar la primera constitución de Jalisco, documento que le ganó enemigos. En los comicios para elegir al que sería el primer gobernador constitucional de Jalisco, contendió contra Rafael Dávila, quien representaba a los conservadores. Se trata de Prisciliano Sánchez, republicano y precursor del federalismo mexicano y fundador de Jalisco, un personaje que está a la espera de ocupar el lugar que le corresponde en la historia. En la búsqueda de pistas que nos lleven a dar con el destino final que tuvieron los restos de quien fuera el primer gobernador de Jalisco, Prisciliano Sánchez, hemos recorrido el centro de la ciudad de Guadalajara, visitamos la calle que lleva su nombre frente a los templos de San Francisco y Aranzazú, y llegamos al archivo del Congreso, donde encontramos nuevas evidencias. Con una visión más clara sobre la forma y estilo de vida de quien muchos le han llegado a proclamar padre de la patria, y conocer los decretos que emitió a favor de la educación y salud, que incluyera a los más desprotegidos, fue para nosotros fácil deducir que si murió en el siglo XIX, sus restos fueran depositados en el cementerio más antiguo conocido en aquella época, el Panteón de Santa Paula. Nuestra búsqueda de los restos de don Prisciliano Sánchez nos han traído a este lugar, el Panteón de Belén, que se ubica en el centro de Guadalajara. Aunque este cementerio fue inaugurado en 1848, existen claras evidencias que en estos predios santos se depositaban los restos de quienes morían. Fabián Navarro, historiador de cultura del Ayuntamiento de Guadalajara, ha realizado trabajos de investigación sobre la historia de este lugar, hoy convertido en un espacio cultural. Es uno de los lugares en donde se menciona que fue sepultado en primera instancia este personaje tan importante de la historia de México, el primer gobernador constitucional del Estado de Jalisco, del Estado Libre y Soberano de Jalisco, y pues si vamos a buscar, a ver si podemos encontrar el lugar donde quedó este cuerpo de este personaje tan importante. A pesar de su ubicación en el corazón de Guadalajara, este panteón tiene momentos de soledad y otros de mucha actividad entre los vivos, quienes lo visitan y se maravillan al percatarse del cúmulo de personajes reconocidos históricamente que descansan entre sus tumbas. Los investigadores Jaime Olveda del Colegio de Jalisco y Javier Hurtado González, director general del Instituto del Federalismo de Jalisco, coinciden en señalar que cuando murió Prisciliano Sánchez, sus restos fueron traídos a este lugar, lo que también se estableció en su testamento, pues pidió ser enterrado en un camposanto destinado a los pobres e indigentes. Que cuando murió, naturalmente la iglesia no quiso hacerle honras fúnebres, pero bueno, todavía es un estigma que no se ha podido superar, un prejuicio que todavía no ha podido disolverse. Y bueno, pues este, nadie ha, cuando menos la iglesia no ha, no ha querido, digamos, reconciliarse o, o ver todo eso, ¿no? Pero los restos ya no están, porque fueron sacados y eran perseguidos por todos los clericales que lo veían como un enemigo y querían, pues, borrar todo vestigio, todo, hasta sus huesos, ¿sí? Fue así que continuamos nuestro andar entre tumbas antiguas y jardines bien cuidados. Podemos encontrar pocas tumbas, ya muy, muy antiguas, algunas muy deterioradas desafortunadamente. Esta parte del panteón, la que estamos recorriendo, en donde vemos diferentes ejemplos de la arquitectura fonareira del siglo XIX, se comenzó a construir en 1843, a instancias de don Diego Grande del Carpinteiro, pero ya había un panteón antiguo que después se le empezó a llamar el patio de los pobres, porque ahí no había las tumbas de corte arquitectónico que podemos encontrar en esta sección. Este primer patio era mucho más antiguo, desde cerca de mil 700, finales del siglo XVIII, cuando ya se empiezan a sepultar cuerpos, y en la cuestión de la muerte de Prisciliano Sánchez, no podemos pensar que fue sepultado en alguna de las tumbas de la parte principal de este panteón, sino que más bien, debido a la fecha en que murió 1826, pudo haber sido sepultado en este patio de los pobres. Lamentablemente, tampoco en el panteón de Belén encontramos evidencias precisas sobre el destino final de los restos del primer gobernador de Jalisco. Por el paso a la modernidad, una gran parte del cementerio fue destruida a principios del siglo XX, pero sí encontramos una pista. Por la persecución de las que fueron objeto los restos de Prisciliano Sánchez, por parte de los conservadores, de ahí que tuvo que ser exhumado del panteón de Belén, y llevado nada más y nada menos que al propio palacio de gobierno. Y es que Prisciliano Sánchez fue el fundador de Jalisco, entidad que hoy cumple 192 años de ser un Estado libre y soberano, que el 16 de junio de 1823, la Diputación Provincial de Guadalajara se proclamó a favor del sistema de República Federal. En la siguiente entrega, nuestra visita al edificio sede del gobierno de Jalisco, donde vivió y murió el propio Prisciliano Sánchez. A través de nuestra búsqueda encontramos una pintura, retrato auténtico y fiel del primer gobernador, una obra que en 189 años, nadie, sin importar su ideología política, se ha atrevido a retirar de su lugar original, y que por su ubicación, solo algunos privilegiados han visto. Es una pintura muy bonita, grande. También ingresaremos al salón donde fueron velados los restos del primer gobernador de Jalisco, Prisciliano Sánchez. Y es en este mismo salón donde se presume fueron velados sus restos. Con imágenes de Víctor Arroyo, animación Erick Salazar, edición Erika Díaz, Fabián Sánchez, C7 Noticias. Es momento de hacer una pausa, pero más adelante le platicaré que los grupos conservadores no podrán evitar que las parejas del mismo sexo se casen, sin embargo, legalmente hay mucho camino por recorrer. Esta información se la voy a presentar al volver de la pausa. Noticias de verdad, con Alfonso Javier Márquez. Hoy martes el mercado cambiario cerró el dólar en ventanilla a 15 pesos con 10 centavos a la compra. A la venta se cotizó en 15 pesos con 70 centavos. El euro se evaluó en 17 pesos con 12 centavos a la compra y a la venta en 17 pesos con 53 centavos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Ahora vayamos a conocer la información cultural que ha sucedido durante los últimos minutos, las últimas horas en las breves de cultura. La cultura en breves. De 104 proyectos de diversos estados de la República Mexicana, fueron seleccionadas 17 propuestas para participar en el 18º Festival Internacional de Danza Contemporánea Onésimo González, que se realizará del 23 de octubre al 1 de noviembre en la ciudad de Guadalajara. En la modalidad de danza hecho en Jalisco, el elegido fue el dueto Mestli Robles e Iván Untiveros, los grupos Doca Danza, Médula Danza y Nubem y Ana Paula Oruñuela con la obra Se Va y Se Corre. En la modalidad de danza emergente participarán grupos de Baja California, Sonora y del Distrito Federal. Mientras que en la modalidad de panorama contemporáneo, los grupos elegidos fueron del Distrito Federal, de Oaxaca, Guanajuato y Querétaro. El espacio en el que se une la psicoterapia y la sabiduría ancestral como forma de conectarse con la esencia divina y el desarrollo personal y espiritual, Casa Lajac, realizará la tercera edición de Mil Tambores Pulsando el Amor, actividad de la que nos habló la directora de lugar, Ana Teresa Sánchez. Los tambores a nosotros nos han llevado a contactarnos con la tierra, con el corazón. Desde tiempos inmemoriales el tambor siempre ha estado presente en todas las tradiciones del mundo, en todas. Cantar, tocar y bailar es el objetivo de esta actividad que desde hace dos años integra tambores de varias culturas y tradiciones ejecutadas por 40 voluntarios para transmitir un mensaje de unión. Mostrar al mundo que ya estamos listos de verdad para integrarnos y formar esa raza, de una sola raza y que estemos comunicados por el pulsar del tambor que es el pulsar del corazón. Mil Tambores se realizará el 21 de junio en la explanada del Instituto Cultural Cabañas a partir de las 4 de la tarde. El Taller de Industrias Creativas de la Secretaría de Cultura de Jalisco realizó actividades el 15 y 16 de junio en el municipio de Colotlán, Jalisco, dirigido a todos los involucrados en la elaboración del piteado, desde el artesano hasta el comerciante. El taller intensivo estuvo enfocado en necesidades muy particulares de este sector para optimizar el proceso y venta de dicha artesanía. Se dividió en tres ejes. El primero, el plan de negocios. El segundo, la manera adecuada de trabajar en una empresa familiar. Y el último, sobre ventas y distribución. Del 2 al 5 de septiembre se realizará en San Luis Potosí la tercera edición de Territorios del Arte, Mercado Escénico. Proyecto apoyado por Conaculta que invita a artistas del centro occidente del país a presentar sus propuestas artísticas y participar en varios talleres, señaló su organizadora Verónica Arrimada. El objetivo es impulsar y promover la producción escénica de los creadores de la región centro occidente con propuestas que muestran la diversidad y tendencias de la escena contemporánea a través de danza, música, teatro, interdisciplina y performance. Además de Jalisco, se invita a artistas originarios de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Querétaro, Zacatecas y el Estado Anfitrión a mandar su solicitud vía electrónica, puntualizó la encargada de vinculación y logística de Territorios del Arte, Lucía Andrade. La inscripción es gratuita y la solicitud deberá ser realizada en la plataforma de registro ingresando a la página www.territoriosdelarte.mx y está abierta desde el 29 de mayo hasta el 26 de junio. Con una nutrida asistencia y ya esperado por muchos, se realizó el décimo tercer encuentro de arpas, salterios y más en el Centro Cultural González Gallo de Chapala, actividad que ha cautivado a gente de la región y extranjeros que se reúnen en cada edición para escuchar grupos de salterio, mariachis tradicionales, arpistas y conjuntos de México y Estados Unidos. Este año participaron el arpista de zones William Faulkner, dueto Los Centenarios, el arpista fusión jazz Kevin Sabdiel, la orquesta típica de Outland, grupo Nematatlin de Veracruz, mariachi tradicional El Carrizo de los Reyes Michoacán y el trovador Luis Q, por mencionar algunos de los participantes, quienes se manifestaron listos para participar de nuevo el año entrante en esta actividad, que se realiza la primera quincena del mes de junio. El texto dramático de Hernán Galindo, una mujer muy música, es interpretado por el actor y productor Carlos Esqueda, quien después de dos temporadas, una en Cabaret y otra en el Estudio Diana, genera nuevos públicos en diferentes colonias de Guadalajara, en centros culturales, unidades deportivas, bibliotecas y cualquier espacio público al que la ciudadanía tenga libre acceso, experiencia de la que nos habló el protagonista. Al principio pues cuesta trabajo porque ha habido espacios donde la gente no sabe de qué se trata el asunto, pero ya se acercan y ya se van sentando y ya van entrando como al ritmo de la obra. Las próximas funciones son en el Centro Cultural Oblatos el 24 de junio, en la Colonia Polanco el 26 de junio, y en el Barrio de Mexicalcingo, el 9 de julio, en la reapertura del Foro de la Parroquia de San Juan Bautista. Y las franquicias son una opción para poner un negocio estable y exitoso, consideran expertos. Según expertos del marketing, la zona metropolitana de Guadalajara tiene un mercado amplio que permite el desarrollo de nuevos conceptos para comercializar productos y servicios. Las franquicias son un modelo de negocio que permite crecer y posicionar una marca, y si son bien manejadas, lograr una estabilidad y éxito económico. En México existen 1.600 franquicias registradas, de estas, el 22% son originarias de Jalisco. Se estima que la inversión para abrir una franquicia va desde los 350 mil a los 5 millones de pesos. Si una persona no cuenta con la solvencia para invertir, hay organismos gubernamentales que ofrecen préstamos y planes de financiamiento para abrir un negocio de este tipo. Así lo informó Mónica Garanda, directora de la consultoría de franquicias y negocios. A nivel local tenemos también a Fojal. Fojal ahorita está prestando dinero a todos aquellos que quieran invertir en una franquicia. El monto es hasta 3 millones de pesos con una tasa preferencial. Y también para aquellos que quieren desarrollar su concepto de negocio como franquicia, les prestan para la consultoría. Bajo este panorama se realizará en Guadalajara la decimoprimera edición de Expo Franquicias del 18 al 19 de junio, en la que participarán más de 85 expositores de diferentes sectores como alimentos y bebidas, productos y servicios, salud, belleza y educación. En esta edición se esperan cerrar más de 200 contratos, señaló el director de Grupo MBF México, Yud García. Si podemos llegar a cerrar estos 200 contratos, estamos hablando de una generación de empleo de aproximadamente 1.500 empleos directos para el occidente del país. Y también estuviéramos hablando de una inversión directa de aproximadamente 500 millones de pesos en la inversión en establecer estos puntos de venta. Con imágenes de José Luis García, Luis Anís Salazar, C7 Noticias. Continuó la entrega de constancias a candidatos ganadores del 7 de junio. Ahora tocó el turno a los abanderados del PRI y del PRD. Partidos políticos entregaron constancias a sus candidatos ganadores luego del proceso electoral del 7 de junio. En el caso del Partido de la Revolución Democrática, el presidente Raúl Vargas López entregó constancias a 120 ganadores de presidencias municipales, regidurías y diputaciones. El Partido Revolucionario Institucional también realizó una ceremonia de entrega de constancias en su sede estatal. 55 presidentes municipales, así como 14 diputados y regidores, recibieron su constancia oficial del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de manos del presidente tricolor, Hugo Contreras. C7 Noticias. Y luego de las elecciones, la especialista en estudios jurídicos de la UNAM, María Marván Laborde, ofreció un diagnóstico de lo que se espera ante la alternancia. Las administraciones municipales entrantes deberán ser gobiernos sociales y los alcaldes deberán ejercer el poder sin obedecer a las cúpulas para poder afianzar proyectos a favor de los mexicanos, afirmó la especialista en política y temas jurídicos de la UNAM, María Marván Laborde. Las victorias del domingo 7 requieren auténticos pactos políticos, no pactos de cúpulas, pactos políticos. Las alternancias deben crear alternativas democráticas. Marván ofreció una charla en el ITESO donde analizó el panorama electoral y político luego de las elecciones del 7 de junio. Ahí señaló que el alcalde electo de Guadalajara, Enrique Alfaro, tendrá retos importantes, continuar con la estructura de su partido y evitar la corrupción en su gobierno. Pensar que tiene fuerza al margen de Alfaro sería un gravísimo error, pero esto se convierte en una gran responsabilidad para el propio Alfaro, por lo menos que a nivel de presidencias municipales, especialmente Tlaquepaque, Zacopan y el propio Guadalajara, no haya escándalos grandes de corrupción. Y eso le va a quitar un mundo de tiempo. Adicionalmente, dijo Alfaro Ramírez deberá mantener la lógica de administración en donde los ciudadanos sean más importantes que los políticos, ya que cualquier error será visto por los medios de comunicación como algo descomunal. Eduardo Aristeo Chávez, 7 Noticias. Y grupos conservadores no pueden hacer nada para evitar matrimonios igualitarios, sentenció el presidente del Poder Judicial en Jalisco, Luis Carlos Vega Pámanes. Los grupos conservadores no podrán evitar que las parejas del mismo sexo contraigan matrimonio. Sin embargo, esto no será una misión sencilla para los diputados locales, pues hay muchas leyes que armonizar. No solo el Código Civil, consideró el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Luis Carlos Vega Pámanes. Todo un apartado sobre este tipo. Y la Corte, tenemos que ver el espíritu de la resolución de la Corte, porque no nomás habló sobre ya la unión de dos personas del mismo sexo, sino que todo lo que tiene que ver con este matrimonio, que viene involucrado los alcances, los hijos, las prestaciones, seguros, todo eso. Afirmó que los amparos que ya tienen algunas parejas del mismo sexo, siguen vigentes hasta que no legislen los congresos. En acatamiento a la resolución de la Corte, tienen que actualizar o armonizar el Código Civil y inmediatamente ya cualquier persona que esté en amparo se sobresee, porque ya lo debe de permitir el Código Civil. Explicó que como se trata de cosa juzgada, si no se legisla a la brevedad, la Corte, le va a poner términos a los congresos para que lo hagan inmediatamente. Con imágenes de Ariadna Quesada, Julio Ríos, C7 Noticias. Vamos a una pausa, pero al volver fueron revocados 47 permisos de autobuses de Tlajumulco de Zúñiga. Esta información se la voy a presentar más adelante. Noticias de Verdad, con Alfonso Javier Márquez. Muchas gracias por continuar con nosotros. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas contará con el reglamento que les permita operar y dar atención integral a los ciudadanos vulnerados. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Secretaría General de Gobierno trabajan en el reglamento interno de operación a fin de articular el sistema y dar respuesta a los ciudadanos vulnerados en sus derechos humanos por la delincuencia organizada o por el transporte público. La presidenta de la Asociación Civil Víctimas de Violencia Vial e integrante de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Alma Chávez Gutt, confió en que a la brevedad contarán con el reglamento. Y entonces ahora sí trabajar en el sistema lo que es el padrón de víctimas, lo que es el modelo de atención integral a víctimas y también lo que es la reparación del daño y cómo va a ser el funcionamiento de esta comisión para que las víctimas no se sientan atropelladas en sus derechos, no se sienta la doble victimización que hay, porque las víctimas a pesar de sus pérdidas y todo, todavía siguen sufriendo. Señaló que la atención a víctimas sería integral y especializada y que busca ir más allá de la reparación económica del daño. No todo es dinero, la reparación integral, bien lo dices, es lo psicológico, lo tanatológico, la reintegración, la incorporación a la vida, a la vida útil en la sociedad y que las instituciones no sigan revictimizándolas, al contrario, que el sistema esté a favor de la víctima, no de los victimarios. Otra cuestión que se definirá en el reglamento será la delimitación de competencias, es decir, si el caso se resuelve en la instancia local o federal. La ley de víctimas se aprobó en 2014 en el Estado y aunque ya entró en vigor, con el reglamento interno de operación se agilizará la atención a los ciudadanos. Con imágenes de José Luis García, Luis Anís Salazar, C7 Noticias. Y el gobierno de Jalisco destaca los avances en materia de transporte público, sin embargo, reconoce que aún quedan pendientes. A un año o dos meses de que se conformó el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte Público, hay resultados positivos, informó el secretario general de Gobierno, Roberto López Lara. Indicó que en este tiempo se realizaron tres estaciones de pleno y nueve mesas técnicas especializadas, que dieron como resultado la mejora del sistema del transporte público. La Secretaría de Movilidad ha entregado al coordinador y a los integrantes del Observatorio los siguientes documentos en torno a la norma general del carácter técnico de vehículos para el transporte público, la norma de calidad, programa general del transporte, cronograma de implementación del sistema de prepago, proyecto de norma técnica de prepago, norma técnica de capacitación y manuales de capacitación. Por su parte, el secretario del Observatorio, Mario Silva, indicó que aunque se cumplieron recomendaciones, siguen pendientes varios puntos, entre ellos la integración del sistema de prepago y la creación de un organismo público descentralizado único de transporte público. Desde el 4 de abril al 16 de junio una recomendación nueva se ha cumplido, que se suma a las cinco anteriores, 16 se vencieron. López Lara reiteró que tanto el Gobierno como el Observatorio continuarán trabajando de la mano para seguir con las mejoras en el transporte público. El objetivo común de este observatorio y el Gobierno es trabajar y no detenernos en la mejora del servicio, por lo cual no es momento de, con distractores, condicionar el trabajo y avance logrado hasta este momento. Con imágenes de Francisco Lee, Carlos Luévanos, C7 Noticias. Y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Jalisco revocó 47 permisos de servicios de transporte público federal de pasajeros a la empresa autobuses Tlajumulco SADCB por no tener seguro de viajero y de responsabilidad civil, así como de verificación de condiciones físico-mecánicas de autobuses. El Centro SCT Jalisco trabaja además en tres inspecciones más a otras empresas transportistas federales suburbanas que prestan sus servicios en zonas conurbadas al área metropolitana de Guadalajara. Vayamos ahora a conocer las actividades deportivas del momento. Deportes Claro que sí es un orgullo tener una hija con discapacidad intelectual. Araceli García es madre de la medallista Mitzi Ríos y sus lágrimas son de orgullo, de alegría, de saberse madre de una triunfadora. El domo del code alcalde fue el escenario donde además de ser testigo mudo de la partida de los deportistas de la Paralimpiada Nacional la semana pasada, lo fue ahora en su triunfal regreso. André Marx Miranda les deseó lo mejor en su partida a la justa y ahora los recibió con admiración y respeto por refrendar un año más lo que a Jalisco le corresponde desde hace 11 años. El título de la Paralimpiada Nacional al mismo tiempo de reconocer a los padres de familia como los forjadores de cada uno de los campeones de Jalisco. Yo creo que un recibimiento muy sencillo pero muy simbólico al gran esfuerzo, un reconocimiento al gran esfuerzo que hacen ellos todos los días, a los papás, sobre todo a los padres de familia que hacen un gran trabajo. Atrás de cada uno de sus campeoncitos hay un gran padre de familia y es lo que estamos reconociendo también el día de hoy. Los nadadores Ángel Méndez e Irma García iban listos para conseguir triunfos y ambos lograron dos platas cada uno para Jalisco, mientras que una de las multimedallistas de 5 oros y una plata, Adriana Carrillo de Atletismo, dice que con 6 años por delante en Paralimpiada Nacional no dejará la competencia que le vio nacer a pesar de estar en etapa de preparación rumbo a Río de Janeiro 2016. Bueno, claro que sí, estamos así muy positivos con que la íbamos a ganar y la ganamos. Pues excelente porque es poder decir, yo participé y hice que Jalisco pudiera tener ese logro. Pues sí, más que nada me quiero visualizar llegando hasta la última, que es como mi reto hasta ahorita, porque muchos pues se salen antes o así y para mí es como no dejar el evento del que saliste. Es así como Jalisco continúa sin saber lo que es ser segundo lugar. Refrendó por decimosegundo año su título de Paralimpiada Nacional y como premio, Marx Miranda comentó que a los campeones jaliscienses se les tomará en cuenta para becas de la misma forma que a sus compañeros de Olimpiada Nacional. A menos de un mes para que arranquen los Juegos Panamericanos Toronto 2015, comenzó la entrega de los uniformes que utilizarán los atletas de la delegación mexicana durante su participación dentro de la justa continental que se llevará a cabo en tierras canadienses del 10 al 26 de julio. En el transcurso de esta semana, los deportistas mexicanos que representarán a México en el certamen, recibirán una maleta que incluirá un equipo de salida, entrenamiento, gala, calzado y equipo conmemorativo de backpack, cangurera, toalla y gorra. El Comité Olímpico Mexicano dio a conocer la lista de los 18 futbolistas que representarán a México en los Juegos Panamericanos de Toronto. Entre los convocados se encuentra el jugador de Santos Javier Abella y otros que juegan en primera división como Edgardo Marina Arroyo, Ángel Cavier de Saldívar y Ernesto Cisneros de Chivas, mientras que por Atlas aparece Daniel Álvarez. La selección panamericana está sembrada en el grupo A junto a Colombia, Trinidad y Tobago y Argentina. El debut será el 11 de julio ante Colombia. En total, la delegación mexicana participará con 510 deportistas, de los cuales hasta el momento 58 son jaliscienses. Hasta aquí la información, muchas gracias por el favor de su atención. Soy Carlos Lóevanos, que tenga usted muy buenas noches. Hasta mañana. Gracias. Noticias de verdad con Alfonso Javier Márquez. Noticias de verdad con Alfonso Javier Márquez.